Esta canción del maestro Armando Manzanero que hiciera éxito a la maestra Locaquillo Espero que les guste Nuestro amor Mira Que el tiempo que vivimos Es de gloria Entierra mi pasado en tu memoria Respeta nuestro amor No jodas por favor Oye No ves Que por tus ojos Esquimí Sabes Que si respiras tú Respiro Oye Oh, sigan Yo averigüe las veces que te diste Repartiste Me amas Y te amo Y se acabó Y se acabó No ves